El martes por la noche, una lluvia fuerte con vientos estrepitosos, sorprendió a las y los encenadenses. Como resultado de esta lluvia, se cerraron varios caminos en la zona centro, además de que hubo derrumbes en algunas de las carreteras que conectan con la ciudad. Asimismo, varias colonias, alrededor de ocho, se quedaron sin luz eléctrica por más de cuatro horas. Este fue el saldo de la lluvia en la ciudad de Ensenada.